Hoy les quiero compartir la evolución de algunos de mis proyectos de los cuales han sido testigos en videos anteriores. Vamos a ver cómo están mis arreglos de pinículas, mi drosophilum lucitanicum que aprendimos a germinar hace unos meses y cómo es que los cuido a mediados de octubre. Bienvenidos a un nuevo video de Carnifans. Antes de comenzar el video quiero hablarles de algunos temas relacionados al canal, así que si deseas saltártelo te dejo en la descripción la marca de tiempo para que pases directo al contenido principal. Ha pasado tiempo desde que les compartí un último video largo, y es que las últimas semanas he estado bastante enfermo de la garganta y hacer videos de más de 3 minutos realmente representaba un reto para mí, pues el hablar era realmente difícil y doloroso, sobre todo si tomamos en cuenta que un video de este tipo a veces requiere repetir las grabaciones ya que es usual que uno meta la pata y se equivoque. Por este motivo y como no me agrada la idea de mantener inactivo el canal es que subí bastantes videos cortos, videos que son mucho más fáciles de grabar, al menos si del esfuerzo de la garganta se trata, y en los que puedo compartir datos de forma rápida que quizás no ameriten un video largo. De forma inesperada fueron estos videos los que me han ayudado a crecer de una forma que francamente me ha tomado por sorpresa, pues a inicios de septiembre apenas rozábamos los 19 mil suscriptores, y a mediados de ese mes todo se disparó, y finalizamos septiembre con casi 34 mil suscriptores. Lo que va de octubre también ha sido muy gratificante, y ya hemos podido superar la barrera de los 50 mil suscriptores, y a la fecha de emisión de este video acabamos de llegar a los 58 mil. Los videos cortos me han ayudado a llegar a un público mucho más amplio, y si estás aquí gracias a esos videos quiero darte la bienvenida, ya sea que llegaste aquí por curiosidad, o porque ya tenías esa inquietud de saber sobre las plantas carnívoras, te invito a ver nuestros videos, te aseguro que si deseas tener una de estas plantas encontrarás que no son tan difíciles de cuidar como se suele creer. Por último, sé que algunos de los que han seguido el canal desde hace tiempo se preguntan si habrá más sorteos, sobre todo por las metas que hemos alcanzado estas semanas. La realidad es que a pesar de que el canal ha crecido bastante, no ha pasado lo mismo con los ingresos, y es que los videos cortos de YouTube no generan ingreso alguno, o si lo generan es prácticamente nulo, así que a pesar de que mis vistas y los subs se han disparado, no ha habido un cambio significativo en los ingresos generados por los anuncios de YouTube. Recordemos que gracias a esos ingresos es que puedo costear los premios que ofrezco en los sorteos, pero es algo que realmente no tenía contemplado, pues siendo honestos no creía llegar a los 50.000 suscriptores sino hasta mediados del 2023. Si recordamos el sorteo de los 10.000 suscriptores, ofrecí un invernadero y hacerme cargo del costo del envío aun si el ganador era de otro país, cosa que terminó sucediendo, pues el premio se fue hasta Guatemala y el costo de envío terminó superando el costo del invernadero. Así que descuiden, si tengo pensado realizar un nuevo sorteo con incluso más de un ganador, solo les pido paciencia ya que estos premios tienen que salir de los ingresos del canal. Nuevamente les agradezco por todo su apoyo y esperamos lograr crecer mucho más. Ahora sí, vamos con el tema del video. A inicios de junio del 2022, es decir, hace 4 meses, les compartimos un video sobre cómo germinar semillas de Drosophilum lusitánico, aunque en realidad fue más un experimento que un verdadero tutorial, pues debo recordarles que tenemos poca experiencia germinando estas semillas. Aún así, con los resultados obtenidos ya podemos darnos una idea de cuáles métodos tienen mejores resultados, y si no han visto esos videos se los dejo en la descripción. Ahora mismo estamos a mediados del mes de octubre, y también a mediados de otoño. Las lluvias ya son muy esporádicas y la temperatura ya comienza a descender. Eso sí, aún la humedad ambiental sigue siendo bastante alta, pues tenemos entre un 60 y un 90% de humedad ambiental relativa. Aquí amanecemos a unos 10 grados y tenemos temperaturas máximas de 30 dentro del invernadero, así pueden darse una idea de los parámetros en que mantenemos a estas plantas. Por si no han visto los videos que les mencioné, apenas germinaron las semillas, trasladamos a las plantas a esta maceta, que tiene una base de roca volcánica y un sustrato compuesto de 3 partes de perlita con arena de sílice y una parte de pitmos, haciendo al sustrato sumamente drenante. Como los drosophilum tienen la fama de tener raíces susceptibles a las altas temperaturas, decidimos replicar el método de cultivo que aplicamos con las darlingtonias, es decir, un sirpod, una maceta contenida en otra más grande y cuyo espacio entre ambas está ocupado por perlita o arena de sílice. Esto ayuda a aislar el calor que llega del exterior y mantener al sustrato fresco, y a pesar de que al momento de germinar logramos llegar a unos 40 grados dentro del invernadero, el sustrato se mantuvo bastante fresco, aunque aún faltan muchas pruebas para cantar victoria. El riego lo hacemos por bandeja, pues la maceta está en esta bandeja con unos 2 centímetros de agua y cuando se termina la dejamos reposar por unos 3 o 4 días, aunque en las próximas semanas iremos disminuyendo más el riego ya que de forma natural estas plantas habitan en zonas casi desérticas, así que es natural que se preparen para un periodo de sequía, y esta es la razón de que la planta crezca a un ritmo acelerado. Actualmente la planta más grande está generando trampas de unos 10 centímetros de longitud, aunque tengo otra planta rezagada que no ha superado ni los 2 centímetros. De forma natural, esta planta estaría destinada a morir, pero aquí intentaremos rescatarla, aunque no le veo muchas probabilidades de sobrevivir. En próximos meses les compartiré cómo siguen estas plantas y veremos si sobreviven el invierno. Ahora pasamos con las pingícolas. Hace más de un año comencé este proyecto de bonsai o arreglo de pingícolas y la verdad me ha encantado los resultados de esta forma de cultivo, pues las plantas se han desarrollado bastante bien, han crecido bastante y han tomado una excelente coloración. La estructura principal de estos arreglos consiste en pedazos de corteza de árbol de apenas un centímetro de grosor que están pegadas de tal forma que formen un tronco hueco, el cual está relleno de pitmos. Esto es lo que lleva la humedad a la corteza, misma que es aprovechada por estas plantas carnívoras. Esta estructura está contenida en una maceta con agujeros de drenaje cuya base tiene varios centímetros de roca volcánica que ayudan a sujetar al tronco, y una capa de pitmos que rodea al tronco y que ha permitido el crecimiento de musgo. La propia maceta está contenida en un recipiente de unos 17 o 18 centímetros de profundidad, esto me ayuda a mantenerla inundada prácticamente hasta el borde. Casi no se nota el agua, pero es que también aquí crece una planta llamada saltivianatans, la cual he dejado que prolifere en estos arreglos. Por cierto, un dato sobre esta planta es que puede repeler el agua sobre sus hojas, aun si se sumerge. Al emerger, desplace el agua y su hoja queda libre de humedad. Recordemos que las pingículas mexicanas no son plantas que toleren mucho un sustrato húmedo, y de hecho prefieren crecer sobre paredes rocosas. La razón de que no se pudran aunque el arreglo esté encharcado es que la humedad tiende a subir por el interior del tronco, disminuyendo a medida que subimos por esta estructura. Además, la planta no tiene demasiado contacto con el sustrato, ya que están aferradas a la superficie de la corteza, que apenas transmite humedad a las raíces de estas plantas. En cuanto a iluminación, están bajo las mismas condiciones que nuestras dionaeas y sarracenias, es decir, 8 horas o más de exposición solar filtrada por plástico blanco de invernadero, y al estar filtrada la radiación no es muy agresiva con las hojas de estas plantas, lo cual les permite crecer bien y además tomar un color rojizo. Algunas pingículas aún continúan generando flores, y aquí tenemos dos variedades. La primera es una pingícula afrodita con sus flores rosadas o ligeramente violetas. Las otras flores que vemos, de un color rosa mexicano más intenso, pertenecen a un cruce de pingícula moranensis por moctezumae. Ambas plantas no han dejado de producir flores en todo el año, aunque otras más ya han comenzado a hibernar, y eso se nota porque han marchitado sus hojas y generan esta roseta compacta e incluso se han enterrado debajo de la superficie para protegerse del sol. Un arreglo que no les he mostrado y del cual no grabé el proceso de elaboración es este, el cual construí usando el recipiente azul como contenedor principal. Tiene un pequeño espacio que se puede inundar y estos pedazos de corteza me permiten contener el sustrato en el que crecen las plantas, que dicho sea de paso se compone 100% de pitmos. La idea es la misma que el arreglo anterior, solo que en este caso en lugar de tener una estructura de corteza tengo dos, y esta vez también puse algunas plantas directamente sobre el sustrato aprovechando las grietas que se formaron en las estructuras y también sobre el musgo que le coloqué encima. Nuevamente me han gustado los resultados pues todo va creciendo bien, desde las semillas de droceras que arrojé en la superficie del sustrato para tapizarlo, así como algunas utricularias y zarracenias que también forman parte del arreglo, y sobre todo las pingículas que están distribuidas por todos lados. Hasta un par de cefalotus de mis esquejes he mantenido creciendo aquí, esperemos que logren sobrevivir. En este caso no agrego tanta agua como en el arreglo anterior, eso me ha permitido tener pingículas distribuidas por todo el arreglo. Además también puede soportar varios días sin riego debido a la cantidad de sustrato que hay en el recipiente. Como aún no he visto que muchas de estas plantas comiencen a hibernar es que he mantenido el riego, aunque será inevitable reducirlo ya que el invierno está por llegar. La verdad es que tengo muchas ganas de hacer más arreglos como estos, me ha encantado la velocidad y el desarrollo de mis pingículas siendo cultivadas así, y espero en próximos videos compartirles nuevos arreglos y también que esto les sirva de inspiración para realizar los suyos. Y eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado y que estos arreglos los motiven a hacer los suyos. Si vienes del futuro y ya has probado este método de cultivo me encantaría leer tus comentarios. No te vayas sin dejar tu pulgar arriba si el video te ha gustado ya que eso nos ayuda muchísimo y si aún no te suscribes te invitamos a hacerlo para que podamos lograr nuestra meta de los 100 mil suscriptores. Queremos obtener la primer placa de YouTube, además es gratis y así podrás ser de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Eso sí, no olvides activar la campanita. Antes de irme quiero enviarles saludos a Marcos Niño, a Cesarín, Francisco García y Carlos Arellano. Muchísimas gracias por ver nuestros videos, si quieres tu saludo déjamelo saber en los comentarios. Por ahora me despido, no sin antes desearles un excelente cultivo. Nos vemos en el siguiente video, hasta luego. ¡Gracias!